Los límites que mantienen a la Tierra en Equilibrio Un grupo internacional de científicos liderado por el sueco Johan Rockström del Centro de Resiliencia de Estocolmo ha investigado el riesgo que corremos al quebrar el equilibrio natural y la capacidad de resiliencia de la Tierra. De acuerdo con el informe anual de la revista científica The Lancet, 2.000 millones de personas sufren inseguridad alimentaria a nivel mundial, lo cual significa que no tienen acceso constante a los alimentos, pues el cambio climático ha acortado las temporadas de cultivo. Según el estudio, existen nueve límites o parámetros interconectados que son determinantes para mantener la estabilidad del planeta. Cada uno de esos aspectos es muy importante individualmente, pero también es muy importante verlos con el conjunto. Así lo afirmó Aaron Tobian de BBC Mundo. Los nueve límites mencionados son 1. Cambio climático, ya que según la Organización de las Naciones Unidas, ONU, hoy en día tenemos cinco veces más desastres meteorológicos que en 1970 y son siete veces más costosos. Las consecuencias son más devastación y más muertes. 2. Integridad de la biosfera, es decir, la pérdida de la biodiversidad y la extinción de especies. De acuerdo al estudio, lo hemos pasado, al igual que el límite del cambio climático. 3. Cambio del uso del suelo, este es otro de los límites que hemos cruzado y consiste en la transformación de bosques, pastizales, humedales, la tundra y otros tipos de vegetación en tierras para la agricultura y ganadería. 4. Flujos bioquímicos, es la última frontera ya sobrepasada y abarca sobre todo a los ciclos de fósforo y nitrógeno. Si bien ambos elementos son esenciales para el crecimiento de las plantas, su uso excesivo en fertilizantes los coloca en zona de riesgo. 5. Reducción del ozono estratosférico. De los nueve procesos, solo es este sobre el cual la humanidad actuó con éxito al ver las señales de alerta cuando hace más de 30 años el mundo entero acordó prohibir los clorofluorocarbonos, sustancias químicas que estaban provocando un agujero en la capa de ozono. Las consecuencias de perder esta capa de protección van desde la multiplicación de los casos de cáncer de piel hasta daños medioambientales irreversibles. 6. Uso del agua dulce. La tierra puede verse como un punto azul desde el espacio, pero solo el 2.5% es agua dulce. Este porcentaje es cada vez menor, principalmente por la creciente presión de la agricultura para producir más y más comida. 7. Acidificación del océano. En los últimos 200 años, el agua del océano se ha vuelto un 30% más ácida, una tasa de transformación química 100 veces más rápida que la registrada en los últimos 55 millones de años. 8. Carga de aerosoles atmosféricos. Se tratan de partículas microscópicas generadas por la quema de combustibles fósiles, pero también por otras actividades como los incendios forestales. Estos aerosoles afectan tanto al clima como a los organismos vivos, pues unas 800.000 personas mueren cada año de forma prematura por respirar aire altamente contaminado. 9. Incorporación de nuevas entidades. Se trata de elementos u organismos modificados por los humanos, así como sustancias enteramente nuevas. Esto incluye una lista de cientos de miles de entidades que van desde materiales radiactivos hasta microplásticos. Lo cierto es que de continuar cruzando los límites, nos exponemos a generar cambios ambientales irreversibles en todo el sistema y desencadenar el colapso de nuestra sociedad. Por ello, para lograr un mundo sostenible, se necesitan cambios en el estilo de vida de los individuos. Comer más verduras, ahorrar energía, plantar árboles y elegir caminar, ir en bicicleta o en transporte público, son medidas concretas que, según los especialistas, hacen la diferencia. En otras palabras, lograr un desarrollo sostenible es posible y necesario, pero no fácil. Para conocer más sobre este tema, conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com.